¿Está grabando? ¿Está grabando? ¡Jajaja! Bueno, ya estamos... Ya pasamos la parte complicada de la paloma Paloma, ¿y es? Ah... ¿Vamos para nada? No... ¿Cómo? ¿Alguien es el prof? Sí, sí. ¡Estamos a grabar! ¡Estamos a grabar! ¡También! ¡Estamos a grabar! ¡Esto es! ¡Estamos a grabar! ¡Esto es! Tom Khan, Tom Khan subiendo, aplicando técnica extrema Pasillo de los yogures